Y el bereber se los folla, esa es hermano gay Atiendo pactos, soñando con el abstracto Un ángel a mi derecha, el diablo al otro lado Mantente callado, si hay problema sabes bien que no más llanto Raperos que parto, tanto que se creen pero son mi primer plato Normas no gato, y si me caigo cabrón siete vidas como un gato Me levanto, no soy un santo, te diré que esta vida golpea como un canto Y noqueado, suena absurdo verdad Y lo más duro es vivir en este mundo sin conocer la realidad Mis amigos, mi familia, secundarios dicen que te quieren y es mentira No te creas sus movidas, si te critican es solo por envidia Por las buenas, bueno y a las malas saco toda mi ira Mentes sucias, corrompidas, vuestro estilo a la lápida Deja pereber para meterle hasta vaina pila Mueve vuestro alma como si fuese piel de gorila Delincuencia en cada esquina, soy un lobo solitario Tú serás mi próxima víctima Ni de tus palabras, loco, que esto se encienda a la mínima Hasta el momento por debajo, pero voy a tocar cima Fuerte como la Roma antigua, no te esfuerces que a los míos no le estimas De la calle aprendí que al rival no se le subestima Pero por muchos obstáculos que haya tu prosigue y camina Van por la calle creyéndose gánsters y tan solo dan el cante La verdad la llevo siempre por delante Con los míos 24-7, soy real hasta la muerte No es que me pare, es que no pueden pararme Nadie lo pilla, son palabras que brillan Esto es rap real, con calidad estamos abajo Pero en corazón estamos por encima Calles erratas, vais a por pasta y tengo su cabeza en mi vitrina De rodillas ante Dios, de pie ante el mundo Que habláis de calle cuando no viviste y nada me resulta absurdo Días de curro, antes de hablar con gente que critica mis espaldas Prefiero quedarme mudo Muchas personas me habéis infravalorado La muerte os espera sentada Hablar no vale de nada, es mejor cerrar la boca que abrirla sin resultado Estoy orgulloso de lo que he hecho, a quien a mí me ha parecido se lo he demostrado Esto es Sierra Oeste, nunca nos abandonamos Las rimas que salen de dentro y sentimientos que dejan tu cora paralizado Aunque duela sigo recordando mi pasado En sus momentos tuve a tiempo de habermelo pensado Me siento decepcionado por muchos traicionado No quiero fama ni ser portada en revistas Quiero una vida sana y fluir sobre la pista Echarle muchas ganas con mis panas sin ser egoísta Mi cuerpo no descansa, mi mente más que lista Estar atrapado en una desesperación permanente me hizo agudizar la vista No soy un cabrón, simplemente soy realista Va por la calle creyéndose el gánster y tan solo dan el cante La verdad la llevo siempre por delante Con los míos 24-7, soy real hasta la muerte No es que me pare, es que no pueden pararme No es que me pare, es que no pueden pararme